Por considerar de vital importancia para la Agenda Cultural del Departamento de Nariño a nivel nacional e internacional, se determinó desarrollar a partir del mes de octubre una nueva versión del Encuentro de Culturas Andinas, tarea encomendada a las Direcciones de Cultura y Turismo de Nariño, entidades que desde ya trabajan en el diseño de la programación de tan importante certamen. Bueno, ayer estuvimos reunidas con el Secretario de Cultura y pues dijimos que sí, que nos íbamos a poner las pilas, pues hacer un trabajo en equipo para sacar el Encuentro de Culturas Andinas y nosotros también podemos participar ahí en la feria que saca turismo, que es de Nariño Biodiverso. ¿Se ha determinado fecha para este evento? Sí, está para octubre, pues está planeada. Desde la Dirección de Turismo de Nariño también se confirmó la realización de varias jornadas de integración y fomento de la gastronomía, cultura y turismo de las poblaciones asentadas en la Circunvalar Algaleras, que serán visitadas para mostrar las bondades paisajísticas y la riqueza de sus tierras y pobladores. Sí, vamos a sacar para el mes que viene, para el mes entrante, vamos a empezar a hacer una promoción para realizar la Circunvalar, pues un recorrido, una ruta alrededor de la Circunvalar Algaleras y visitando los municipios turísticos que están ahí, pues que están en la ruta y la idea sería como hacer un trabajo con los alcaldes para que allá también se coordine de pronto una salida con artesanías, con los restaurantes, para que cuando nosotros pues pasemos haya, pues se puede hacer la economía pues para que la gente compre artesanías, que coma los dulces de los diferentes municipios. Con este tipo de contactos de carácter turístico se aspira a impulsar en lo que resta del presente año la oferta del Departamento de Nariño y consolidar el mapa de atractivos a través del cual se espera motivar la masiva presencia de viajeros del país y al exterior con una promoción integral al turismo por el sur del país.